¡Muy bienvenido! ¡Gabria! ¡Soy! ¡Bienvenida a la bienvenida a la señora suya música! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Para! ¡Sí señor! ¡Para mi hijo! ¡Para el comienzo López! ¡Y el compa Rodrigo! ¡Vamos a bailar! Más de 500 millones en todas las plataformas La melodía que ha hecho historia en el ambiente solidero Se llama El final de nuestra historia ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Súbele, baila! Y este es el estilo y el sabor Este es el estilo y el sabor Y el famoso rey es el Y el pueblo venado Dale, Chipichi, Galán, Manny Lázaro, Pimén Bueno, Mario, buenísimo Para toda la mano misterioso De los Reyes de la Leche de la Paz Y Laurita Para el pinche morano De la organización de los magníficos de la Biblia ¿Dónde nació San Ignacio? Nacen los Reyes De la Leche de la Paz La gente de San Matías Con Coyote Y Aira Imágenes de Reino Desde San Rafael ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Allá está para Jorge Hasta el Bronx, Nueva York Para el Baque Para Cristalito, Není, Rochito En su rime Allá en Isla Guaca Para Misalcato, Rumba San Miguel San Miguel a Villar Ahí no va Y ahora Ahora Los que no bailan Levanta la mano Si eres mexicano Levanta la mano Si eres mexicano Levanta la mano Si eres mexicano Levanta la mano ¡Súbele por el carro! Para toda la banda Sin hígado Para el perro Chilay Para Chino Clavo Y Simón Para la familia De Masí Ahí no va Ahí está Para el chico Y ahora Se sienta bien Ya venimos Ahí llegamos Ya lo recordamos City Green Carritos Esclav Orlando Enrique Enrique César Chofoleta Chacalito Pollo Martín El Simón Y es Miguel Ángel 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 ¡Vamos a Riqui! ¡Y Aira! ¡Juntados de contra! El Globo Salomino Chapolin Marque y Hueso Para... ¡El Cantibla! ¡Para Saraganes del Sopa! ¡Para Carraguito! ¡Aira! ¡Ahora! ¡Y tu partida fue! ¡La Banda de Carrión, a la... ¡En la Banda de Carrión! ¡Aza para los aracanes del Sopa! ¡Jarta pero suave Juan! ¡Uno y dos! ¡Para toda la banda que la ñona la! ¡Ah! ¡Pulga y exagere! ¡Póngale mucho sabor! ¡Una homenaje a la famosísima Tania! ¡Para la familia Tijuana! ¡Pravedor Oquiza! ¡Malditos que cerramos! para Maralé, de parte de José de Juan, y los sirvales de la cumbia. Se llama cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Viro, viro, viro. Eres un dolores. Y si quieres, Julián. Toma, Julián. Toma, Julián. Estamos esta noche en nuestra primera participación de la noche. Gracias. Publicidad es muy bien. Gracias, comisión organizadora. Viene Brindis por siempre. Después de semana. Gracias. Gracias. Para mi querido huevo, la César, su sitio, a mí no es que cero, toda la lucha de la canta de la noche. Para mi chico de poder, siempre contigo con Dios. Se llama Y tu partida fue el final de nuestra historia. Hacemos la Cámara de la Cámara, ¿no es que? Hernández. Hola, Hola. Hola, Hola, hola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Adelante, Britney Spears Canals.